Yo soy Lua y él es McFly. McFly es un Border Collie de 8 años y llegó a mí desde que tiene 3 meses de edad. Nuestra historia juntos comienza una Navidad. Me enteré que él estaba buscando hogar por unos amigos que tengo y resulta que lo dejaron como pago en un despacho de contadores y como no podían quedarse con él, pues lo dieron en adopción. Inmediatamente, en cuanto vi sus fotos, supe que tenía que ir a conocerlo. Por lo menos saber que estaba bien. Yo estoy seguro de que en cuanto lo vi, él mismo incluso me sugirió su nombre. Y desde el principio tuvimos un vínculo muy, muy especial porque a los dos nos gusta ir de un lado a otro. No podemos estar quietos en un solo lugar. McFly es como mi hijo, es mi compañero de viaje, mi compañero de aventura. Le encanta acompañarme a la oficina, entiende perfecto mi ritmo de trabajo y como a mí, me gusta mucho convivir con gente nueva. O sea, de que llega alguien, lo saludo, él es bastante amigable cuando llegan y lo acarician y le hablan. Es muy especial también porque compartimos los mismos gustos nos gusta irnos a acampar, mojarnos la adrenalina, estar lejos de casa y cargar todo lo que necesitamos para vivir en una mochila. Él cargando sus cosas y yo las mías. Pero lo que más me gusta de McFly es que cuando estamos fuera de casa, cuando estamos lejos y en lugares desconocidos o incluso cuando estamos perdidos, estar con él es como estar en casa, es como estar con mi familia.